Playmobil presenta el barco corsario en busca del tesoro. ¡Ey! ¡Algo brilla ahí! ¡Es la isla del tesoro! ¡Viras, Tribor! ¡Atención! ¡Abrid fuego! ¡Rápido! ¡Echad el ancla! ¡Subid el tesoro a bordo! ¡Buena captura, marinero! El nuevo barco corsario de Playmobil. Ya a la venta en tu tienda de juguetes.